¡Bromas divertidas, premios inusuales, maneras interesantes de dibujar! Todo esto te espera en el nuevo desafío. Quien dibuje mejor, gana un premio. ¿Conozcan su premio? Esta máscara de Iron Man. ¡Vaya! ¿Listos para competir? Entonces, empiecen. Tengo que ganar. He querido esa máscara durante mucho tiempo. ¡Vaya! A Peter le sale muy bien. Será mi mejor trabajo. Blanco, aquí está. Perfecto para los ojos. ¡Vaya! Peter tiene un dibujo genial. Tengo que pintar mejor. ¡Guau! Soy una verdadera artista. Está increíble, pero falta algo. Tengo una idea. Mejor voy a hacer una réplica exacta de Iron Man. ¡Guau! Genial, ¿verdad? Mi dibujo sigue siendo mejor. Oye, Julia, tu cable me molesta. Simplemente estás celosa de mi dibujo. Tengo una idea. Oye, Peter, ¿qué estás haciendo? ¿Puedo ver tu dibujo? Muy bien, pero solo con cuidado. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Te salvaré ahora mismo. Aquí vamos. ¿Ya no apagó las luces? Muéstrenme sus trabajos. Aquí está mi dibujo. Aquí está el mío. ¡Qué horror! ¿Puedo tener la máscara, por favor? ¡No! ¿Ni yo? Mi paciencia se acabó. Son horribles dibujando. Por eso, seré yo el que me quede con la máscara. Nos vemos. Adiós. ¿Quién está listo para competir por un enorme paquete de M&M's? ¡Estamos listos! Entonces, empezó el tiempo. Vaya, voy a hacer mi mejor trabajo. ¿Qué es eso, Peter? Dibujaré más rápido y obtendré el primer lugar. Peter, ¿puedes tener cuidado? Sí, estás molestando. Pinto como quiero. Tengo que pintar así ahora. Ya casi termino. Estoy harta. ¡Oye, no! ¿Qué pasó? ¡Mi dibujo! Finalmente puedo dibujar con calma. Por fin voy a terminar mi dibujo. ¿Y yo qué voy a hacer? Tengo una idea. Voy a hacerlo con el papel. Tengo que apurarme. ¡Vaya, Vivian! ¿Dónde estás mirando? ¡Oh, no! ¡Mi mano! ¡Qué hecho! Se acabó el tiempo, chicos. Muéstrenme sus trabajos. ¿Qué tal el mío? Vaya, es un dibujo perfecto. ¡Ah, genial! Tengo el primer lugar. Todavía no. Tenemos que ver el resto. Miren, ¿le gusta? ¿Qué? Ni siquiera es un dibujo, no. Está bien. ¡Guau! ¡Buen trabajo! ¡El premio es tuyo! ¿O Julia? No, Vivian recibe el premio. ¡Genial! No es justo. ¿Quién quiere palomitas de maíz? Palomitas de maíz fragantes y calientes. ¿Podemos probar? No. ¿Qué hay palomitas de maíz? ¡Gánenlas! Será fácil. Puedo manejarlo. ¡Gánenlas! ¡Gánenlas! Julia, ni siquiera cuentes con el primer premio. Lo principal es que el dibujo tenga la proporción correcta. Falta algo. Tengo una idea. ¡Mucho mejor! ¿Qué? ¿De dónde salen las palomitas de maíz? ¡Vaya! Oye, ¿me das para probar? ¡No! ¡Quiero probar! ¡No! ¡Dame el secador de pelo! ¡Qué delicioso! ¡Y va perfecto con mi dibujo! Se acabó el tiempo. Muéstrame sus trabajos. ¿Tan rápido? ¿Qué tal? ¿Primer lugar? Julia. Creo que no entendiste bien. Parece que no. ¡Mire mi dibujo perfecto! No, es un fracaso. Pues yo me esforcé mucho. ¡Eso veo! ¡Es el mejor dibujo! ¡Me encantará darte el premio! ¡Te lo mereces! ¡Vaya! ¡Muchas gracias! ¿Por qué no? Ganarás la próxima vez. ¿Qué premio nos espera esta vez? ¡Con cuidado! ¡Aquí está el premio! ¡Ah! Estaré esperándolos aquí detrás. ¡Empiecen! ¡Vamos! ¡Adelante! Tengo una idea. Tendré el dibujo más original. ¡Vaya! Tengo talento para dibujar arañas. Tengo que darme prisa. ¡Araña! ¡Peter! ¡Me asustaste! Tengo una idea. ¡Esto será divertido! ¡Mis lápices! ¡Mucho mejor! ¡Alto! ¡Muéstrenme sus trabajos! ¡Aquí está el mío! ¡Y el mío! ¡No! ¡Ya saltó a la araña! ¡Qué terrible! ¿Desapareció ya? ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Quítenmelo de encima! ¡Te voy a salvar! ¡Cuidado! ¡Oh, vaya! ¡Araña! ¡Ah! ¡La atraparé! Voy por ti, araña. ¡Aquí está! ¡Te tengo! ¡Toma tu premio! ¡Oh, no! ¡Quítenmelo de encima! ¡Oh, no! ¡Ya están aquí! ¡Ese es nuestro premio! ¡Deja de comértelo! Lo siento. Es que estaba muy delicioso. Aquí está. ¡Guau! ¿Listos para competir por esta deliciosa torre de chocolate? ¡Entonces, empiecen! Dibujaré el mejor dibujo. Y ganaré. Esperen. ¿Por qué no tengo pintura marrón? ¡Chicos! ¡Esto no es justo! ¡Hm! Tengo una idea. ¡Masclaré la pintura! ¡No! ¡No sale! ¡No funciona! ¿Tal vez con un poco de esto? ¡Oh, vamos! Tengo una idea. ¿A dónde va? No lo sé. ¡Aquí está. ¡Aquí está! ¡Perfecto! ¡Genial el color que necesito! ¡Oye, no nos distraigas! ¡Perfecto! Tendré una réplica perfecta. Tendré una réplica perfecta de la torre de chocolate. ¡Guau! ¡Tampoco está mal! ¡A Peter le está saliendo muy bien! ¡Y también a Vivian! ¡Pero yo debo ganar! Tengo una idea. ¡Peter! ¡Plan perfecto! Oye, Vivian, ¿me llamaste? No. ¡Oh, no! ¡Mi dibujo! ¿Qué hago? Ya sé. Intentaré soplar la pintura. ¡Oye, mi dibujo! ¡Peter, lo reinaste todo! ¡Toma esto! Su tiempo terminó. Muéstrame sus dibujos. ¡Julian, ese dibujo es horrible! ¡Pero me esforcé tanto! ¡Peter, eso es un fracaso! ¡Oh, no! Vivian, esperaba más de ti. ¡Peter se interpuso en mi camino! ¡Guau, mira! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡La mancha se ha ido! ¡Guau, nada mal! ¡Simplemente perfecto! ¡El premio es tuyo! ¡Guau! ¡Finalmente lo probaré! ¿Me puedes invitar, por favor? ¡Y a mí! ¡Claro, aquí tienen! Me pregunto cuál es el premio. ¡Aquí está! ¡Oh, perrito, ven a mí! ¡Dibújenlo primero! ¡Empiecen! Siempre he soñado con tener una mascota. Así que debo ganar. ¿Por dónde empezar? ¡Ya sé! Así podré hacer la copia exacta. Espero ganar. ¡Guau, Peter es tan bueno en esto! Tengo que evitarlo. Y ya sé qué hacer. ¿Oh, qué? ¿De dónde viene esa luz? ¡Qué brillante! ¡Julia, basta! ¡Ajá! ¡Esta luz me está cegando! ¡Oye, deja de hacer eso! ¡Ay, mis ojos! ¡Me estoy quedando ciega! ¡Oye, es por tu culpa! Tengo una idea. ¿Qué? ¿A dónde se fue la luz? ¡Hola! ¡Ah! ¡Te la creíste! ¡Qué miedosa! ¡Qué terrible! ¡Por fin se acabó! ¿Qué es esto? ¡Ups, Peter! ¡Lo siento! ¡Fue un accidente! ¡El tiempo terminó! ¿Estoy listo para ver sus dibujos? ¡Vaya, Julia! ¡Ese dibujo es muy bonito! ¡Gracias, me esforcé! ¡Oh, no! ¡Qué terrible! ¡No lo mires, belleza! ¡Vivian, esperaba más de ti! ¡Ven a mí, cariño! ¡Son artistas mediocres! ¿Pero quién de nosotros ganó? ¡Nadie! ¡No lo entregaré a nadie! ¡Eso no es justo! ¿Quién quieres? ¡Kittles! ¡Muchos de ellos! ¡Vaya, increíble! ¡Vale la pena luchar por este premio, ¿verdad? ¡Empiecen! Mientras tanto, vigilaré su premio. ¡Y esperen! ¿Dónde está el lápiz verde? ¡Peter, me prestas tu lápiz! ¡No! ¡Son míos! ¡Dibuja con los tuyos! ¡No, está bien! ¡Tengo una idea! ¡Peter, mira! ¡Hay un pajarito! ¿Dónde? ¡Perfecto! ¡Ahora tengo el color que quiero! ¡No hay ningún pájaro! ¡No importa! ¡Ahora tengo que dibujar! ¿Qué? ¿Por qué no es rojo? ¡Amarillo! ¡Lo que necesito! ¡No funciona! ¿Por qué son lápices grises? Lo principal es sacar las medidas exactas. Vivian, ¿me prestas tu lápiz de color? No, no me distraigas. Tengo que hacer algo urgentemente o voy a perder. ¡Ya sé! A las chicas no les importará si arruino un poco sus camisetas. Igual es su culpa. No me dejaron mis lápices. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Esperante! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Guau! ¡Excelente! ¡Julia! ¿Qué? ¡Tu camiseta! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Oye, mira la tuya! ¿Quién hizo esto? ¿Peter? No te vas a salir con la tuya. ¡Ayuda! ¡El tiempo se acabó! ¡Muéstrenme sus trabajos! ¿Listo? ¿Pero qué me han hecho? Yo creo que te queda bien. Veamos. Ah, Peter, nada mal, pero me gusta más el de Julia. ¿A qué tienes tu premio? ¡Oh, no! ¿Por qué están cayendo de encima? ¿Qué les parece el premio de hoy? Vaya, pero es muy pequeño, ¿verdad? Ahora lo arreglaré. ¡Wow! ¡Qué buen comienzo! ¡Adelante, empiecen! ¡Tengo que ganar! ¡El primer lugar será mío! ¡Tengo que ganarlo sí o sí! ¡Auch! ¡Oye, Peter, no hagas eso! ¡Oye, ten cuidado! No importa, tengo que ganar en el primer lugar. ¡Tengo una idea! Esto me dará una copia exacta. Simplemente tengo que delinearlo. ¡Auch! ¿Qué tienes, Peter? Deja de tirar cosas. ¡Oh, ¿de dónde salió esto? ¡Genial! ¡Es tan sabroso! ¡Oh, no! ¡Mi dibujo! Julia, arruinaste mi dibujo. ¡Y eso es mío! ¡Devuélvelo! ¡Es mío ahora! ¡Dije que me lo devuelvas! ¡Oh, sí! ¡Justo donde pertenece! Peter, me voy a vengar. Vas a ver. ¡Ups! ¡Para casualidad! ¡Lo siento! ¡Era para Peter, no para ti! ¡Ah, el toque final! ¡Listo! ¡Tengo el dibujo perfecto! ¡El tiempo se acabó! ¡Quiero ver sus dibujos! ¡Yo gané, ¿verdad? ¡No! ¿Y yo? ¡No está mal! ¡No es justo! ¡Oh, wow! ¡Creo que aquí está la ganadora! ¡Sí, por fin gané! ¡Aquí lo tienes! ¡Guau, es enorme! ¿Qué premio te gustaría ganar a ti? ¡Escríbenos en los comentarios! y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos desafíos. ¡Nos vemos pronto, gatitos! ¡Suscríbete! ¡Viva la viera! ¡Viva la viera! ¡Viva la viera! ¡Gracias!